Este ciudadano con sus trabajadores decidió adelantar la labor de tapar el hueco ubicado a pocos metros de las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, entidad responsable del mantenimiento de la malla vial de este distrito. No lo hago yo, yo lo hago porque yo he sido siempre humanitario, así hago con mi pueblo. Yo soy de un pueblito del sur de Bolívar, que es el Cardinzala Bolívar, el corrimiento del municipio de Arenal Sur, Arenal Sur de Bolívar. Ellos le pueden dar estadísticas de mí, lo que yo hago en mi pueblo y lo que hago por acá también lo mismo. Yo siempre me gustan las cosas humanitarias, me gusta estar con la gente, me gusta dialogar con la gente para que vivamos mejor y ojalá las cosas cambien. Asegura que lo hizo porque en días pasados una señora que se movilizaba en motocicleta cayó a ese hueco con sus hijos que viajaban con ella. Yo una noche, como yo siempre trafico en el carro de noche, de día, porque yo viajo para los pueblos, yo venía de Wilche y vi caer una señora ahí con unos niños y el hueco estaba muy hondo. Entonces me dio la iniciativa de traer un viaje de escombro que me mandaron a botar y como era limpio, escombro limpio, entonces me dio la iniciativa de tapar el hueco. Dijo el ciudadano que este miércoles terminará de tapar el hueco con material que consiguió de los trabajos que adelanta con su vehículo en el que hace trasteos en la ciudad. Todavía falta, pero entonces ya ahora me pongo de acuerdo aquí con el jefe de infraestructura que ya vio la cosa, entonces ellos arreglarán el terreno y ellos pues iniciarán de nuevo, arreglarlo, pero bueno ya ellos supieron, ya la gente sabe. La actuación del ciudadano fue aplaudida por usuarios de la vía que ven en este tipo de gestos una forma de contribuir a que haya mayor conciencia en el cuidado de las calles de Barranca Bermeja.